Sería yo Sparking, vamos Compensas de los tickets estos Porque vamos a tirar Voy a tirar una multi Al banner de Bellito Ya quisiera Al banner de Gogeta Y también Algunos tickets que tenga por ahí guardados Por ejemplo estos Vamos a tirarle algunos, no así que alente Acá tengo las recompensas del PvP Que no las he hecho, claro que sí Así que alente, vamos a Summons Deben su suerte, levante las manos Yo que sé gente Yo que sé, no sé, no sé, no sé Así que alente, vamos a irnos Por cierto, este banner se acaba en dos días Y no me ha salido Este Goku, impresionante, pero no le va a tirar más Así que alente Vamos a tirar a lo que yo tenga por aquí Mira, dos multis del Master Pack 2 Claro que sí, el pack Que le saqué a tu prima, digo No, no, no Nadie escuchó eso Nadie lo Miró Claro que sí Vale, ya tengo todos los personas aquí Así que no me interesa Un Android de 16 Bueno, no está nada mal Quizás este en un futuro le hagan rework Es bastante posible Pero vale, vamos a ver que no sale aquí Yo creo que acá no hay ningún personaje que me interese O quizás sí, pero no recuerde Así que vamos a darle Skip Puros stream Y moneditas Prácticamente nos dan moneditas Y ya está Vamos a irnos abajo A tope Claro que sí A tope Dijo el español Claro que sí Master Pack 3 Acá sí Me gustaría un Broly Que no lo tengo a tantas estrellas Por cierto gente No he descargado los datos Desde que Desde que Me dio el bug este raro Del video que había contado No he descargado los datos Así que Ahí estamos Puro Cell Puro Guido Y ya está Vamos a irnos con el Rush Limited A ver qué sucede aquí Un bellito Un Gogeta Yo qué sé Estaría genial la verdad Así que vale gente No No haiga esperanza Porque ahí se doblan Porque de hecho no he descargado los datos Así que vale gente Vamos a mirar la animación A ver qué puede tocar Vale, pinta bien Igual creo que es Sparking garantizado No tengo ni idea La verdad es que no tengo ni idea Si es Sparking garantizado Creo que sí Ay bueno Al menos uno Vale grandes héroes Crack A ver Vamos a ver qué sale acá Un Vegeta Claro que sí Este Yanemba Sí me sirve Zybaman En serio No hay Sparking Ahí está Buah Kale Bueno Buah Buah 6 estrellas Igual está bastante bien Me gustaría que Bueno es que Kale tiene Sí es bastante buena Para romper los combos No te lo voy a negar Pero Tampoco es que sea Un buen personaje Ahí está Bueno para Female Warrior Si renta bastante Y cuando salga El Universo 6 Todo el equipo Yo creo que ya estaría mejor Así que Pues está bastante bien Vale gente No voy a tirar esto Tengo que tirarle a esto Pero después Vale gente Vamos a terminar Con lo de Con la Gogeta Para el final Así que Tickets De Goku Everyday Quiero Un maldito Goku Super Saiyan 4 Por si ataca No me va a salir Así que Ale gente ¿Verdad? Genkidama De una bola Buah Malísimo Eh No lo tengo A nivel alto Pero Buah Paso A ver gente Acá si le he tirado Bastante Pero bueno Igual pues Nos van a dar Solo moneditas Así que vale Si sale 2-1 Lo dejo Porque la verdad Es que estaría genial Un Goku Super Saiyan 4 Le tiré bastante Y no me salió Así que Tela lo que pasa En este juego Así que Vamos a ver Que sucede aquí Vale Es Ah Este Goku Ya no lo quiero Lo necesito Pero ya no lo quiero Buah Gente Quiero A Gogeta Mínimo Bueno acá me salió Entonces Extreme Bueno un Extreme Porque el resto Son monedas Pero vale Quiero ver Goku Super Saiyan 4 No fuera de chiste Estaría genial Bueno Moneditas Y el Sparking No voy a mirar La pantalla Es el último Me gustaría Vale Voy a mirar La animación Para que luego Digan que no Creo que ya me salieron Todos los Goku De hecho Desbloqueé El Kaioken El Goku Super Saiyan Blue Kaioken En este banner ¿No? Vale La animación Está bien Yo creería Eso Goku Super Saiyan 4 Goku Senkai A ver con cuántos trozos Me lo dieron Bueno No está mal Goku Senkai Yo que sé Ahora sale Con Con el Senkai O sea Con la imagen Del Senkai Así que está bastante bien Pero vale Gente Voy a seguir Farmeando Los tickets Que me queden Y tirarle A ver si me sale El Goku Super Saiyan 4 ¿No? Vale Vamos a tirar Estas dailies Yo que sé Goku Camper No Claro que no Ya habrá molado Que hubiera tocado Goku Camper Bueno Un Saibaman ¿Para qué quieres más? Va Acá me puede salir Super Saiyan 4 A ver A ver Que me salga Que me salga Claro que no Claro que no Claro que no Otro 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 Saibaman En serio Brutal Brutal Vale Gente Daily aquí Otro Saibaman Acá está el Saibaman Bueno Un Recon Es lo mismo Pero más Caro No sé Vale Gente Tengo nervios Y le voy a tirar Me voy a estampar Quizás voy a ganar Vale Gente Vale Gente Vale Gente Vale Gente Uno Dos Tres Quiero a Gogeta Porque sería clave Sería clave Gogeta 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 Tengo que pensarlo Analizarlo Buah Que asco la animación Vale 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 Hay Sparking Pero creo que no es nuevo Creo Buah Gente Brutal Bueno Hay Sparking Que bueno Algo es algo Pero no es nuevo Ahí está Vegeta Unmortal Y Neila Neila Está Bastante Bien Vale Ahí está Vegeta Inmortal A Tres Estrellas Y me dieron Este Sin embargo No me dan a Gogeta Me dan este Sabes lo que te digo No No voy a tirar Una daily normal A ver que sucede Yo sé que esto es Un desperdicio Pero no sé Brutal Bueno Pinta bien Pinta bien Pinta bien Bueno Esto es extreme Creería yo Sparking Vamos No Que hijos de No No A 7 A 7 Querías Gogeta Aquí lo tienes Compañero Buah No Malísima Vale Espero que les haya gustado Este video Denle like Si es así Denle like Por mis 59 CC Y nos vemos En el siguiente video Con más Chau No 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 Gracias por ver el video.